no pues si yo no yo no acabo nunca acabo nunca acabo con los problemas resulta que sale un supuesto testamento de don pepe pedazos don pepe pepe don jose jose resulta que anelita hay anelita anelita saca un supuesto testamento del año de la prehistoria donde ella escucha bien es la heredera universal bueno que opinas yo creo que hay otros testamentos más actuales de príncipe no no creo que estando casado con sara sosa su heredera sea anel anahelena ya lo hemos dicho aquí no de que realmente anel era repudiada por jose jose o sea jose jose la culpaba de haberle robado la culpaba de haberle hecho brujería la culpaba de muchas cosas realmente jose jose alucinaba a anel entonces es increíble que anel salga con un supuesto testamento que seguramente se lo van a tumbar en dos segundos porque seguramente como tú lo dices hay otros no creo que nada más uno a mí se pasa de que hay otros y entonces en esos en esos testamentos seguramente para nada figura en él y en una de esas ni sus hijos los sosa los los este los hijos de anelita de los noreña no o sea yo pienso que tal vez arita y la mamá son las únicas herederas en una de esas pero aparte pues son las últimas que estuvieron con él que por cierto este parece que va a haber un dueto entre sarita y josé manuel se llama manuel josé manuel josé ah mira curioso no porque la familia sosa de acá en méxico no lo no lo quieren al contrario hasta lo quieren meter al bote y allá en eeuu sarita dice que es un gran tipo y que va a hacer un dueto con él ah pues deja contarte mira antes de que me cuentes muchas gracias a lola dice gracias por tu colorcito amarillo dice yo no gasto mi dinero en eso espero el chisme aquí con ustedes muchas gracias gracias a lola te mandamos un besito